Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Mariano Almíguez, estoy en representación del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Somos un centro miembro muy reciente, desde hace un año, lo cual nos pone muy felices y nos honra. Y bueno, les cuento que el Departamento de Trabajo Social, como tal, tiene surgimiento en el marco de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales en el año 1992, más allá que la carrera, la disciplina de trabajo social existe en el país desde hace más de 80 años. En sentido, las líneas de acumulación de nuestra disciplina han sido históricamente abordadas como familias, infancias, prácticas profesionales, intervención en lo social. Y en las últimas dos décadas se fueron sumando otras temáticas como vejeces, discapacidad, conflicto con la ley, penalidad juvenil y temáticas más actuales que nos invitan a un diálogo, una reflexión permanente. Como disciplina que interviene en lo social, es fundamental también tener insumos investigativos y de ahí la relevancia en poder generar producciones académicas, singulares y colectivas que den cuenta de las temáticas que son históricas de nuestra profesión, pero que también van dando cuenta de el entramado coyuntural que se va dando. En este sentido, el ser parte de un centro miembro de CLACSO creemos que nos abre, nos ha abierto posibilidades que singularmente varios docentes estábamos participando distintos grupos de trabajo, pero en esta cuestión de ser centro miembro nos facilita y nos potencia singular y colectivamente desde Transsocial en el encuentro con los distintos espacios de CLACSO y todas las posibilidades que hay de cursos, de seminarios, de posgrados, de especializaciones que nos brindan insumos para seguir ampliando nuestras producciones de conocimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.